cuál es la situación que ustedes tienen con el play de la comunidad bueno se ha venido a una situación en el play de nuestra comunidad la cual no ha costado mucho esfuerzo para llevarlo donde está en la cual es un play que cada fin de semana y todo lo vamos a decir en todas las semanas hay juego entonces se ha sucedido algo que el dueño lo ha trancado con alambre ha cortado la luz del play hasta que se llegue a un acuerdo porque quiere vender el terreno nosotros la comunidad queremos llegar a un acuerdo con eso porque no nos conviene vamos a decir somos todos aquí del mismo sitio y somos alta familia y queremos que esto se resuelva de la mejor manera porque todos necesitamos él necesita quizás su dinero de del play y nosotros necesitamos el play para jugar y para que la juventud siga haciendo deporte en esta comunidad de banco que tanto deporte se hace y es una de las comunidades que más se mantiene activa en el deporte así que esperamos que esto se resuelva de la mejor manera no queremos conflicto con nadie lo que queramos resolver nuestro problema eso está la autoridad de correspondiente al deporte que nos ayude en este caso cuáles cuáles son las acciones que como se llama la persona que está el dueño del play o el dueño del terreno el sarah lee rosa cuáles son las acciones que la ha tomado bueno he decidido trancar el play con alambre y ese domingo en la mañana no perdón el sábado de la mañana mandaron a apuntar la luz del play y ya se no prohibió jugar llegar llegó un camión lleno de material para entrarlo dentro de terreno y la cual se lo entraron él piensa construir algo en el terreno no no piensa construir nada hasta el momento y han conversado ustedes con él bueno el presidente de la junta de vecinos conversó con él y se está llegando a un acuerdo cuál es el acuerdo la acuerdo es que él quiere vender el terreno que se vende el terreno para aunque se le compre el terreno sea ya sea el estado o quien por quien pueda para que de continuo el play que ustedes piden y aquí nosotros le pedimos a la autoridad de engañada de deporte en la provincia de manamira bar y al ministro de deporte que nos ayude en ese caso porque queremos que se resolver esa situación para seguir haciendo deporte en esta comunidad que el tiempo tiene ese play funcionando el precio de alrededor de 18 años ya que usted de cuál es el llamado donde le hacen al dueño del terreno bueno le hacemos un llamado al dueño del terreno y es que conversemos y que vamos a resolver todo la mejor forma que se pueda porque al final todos somos amigos todos somos familias y todos somos la misma comunidad y la comunidad necesita el play él ha realizado varias acciones cuáles son las puede repetir se cerró el plego ese reflejo al hambre con tal una luz del play y hoy le tiraron un camión de tierra dentro del play para que no se juega más hasta que no se resuelve la situación él decidió que ya no se juegue más el play ustedes están de acuerdo o le piden a él que le abre el play nosotros le pedimos que no abra el play porque nosotros por ejemplo los fines de semana es ahí que nos embullamos pero hoy quiere que se lleve un acuerdo y hasta que no llegue ese acuerdo que el play no se no se reanudan de nuevo cuál es su nombre el manager yo soy el manilla del equipo de vamos